hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo y les voy a compartir cómo hice estas flores para esta independencia de méxico o las puedes hacer para cualquier decoración vamos a estar ocupando un círculo el círculo que tú tengas vean primero les quiero compartir que este plato rojo no alcanza a llenar mi hoja que es de color tamaño carta este plato sí sí le falta tantito pero creo que no afecta a la flor y este plato azul pequeño si si alcanza el disco igual puse la carita porque creo que le escalaba a la cámara ahora lo voy a iniciar a hacer con el disco doble la hoja por la mitad para que en ese corte me salgan dos círculos entonces la primer flor la voy a hacer con la con la base con el tamaño de un disco ok va a ser una flor pequeña pero ahorita les estaré enseñando un tamaño más grande y les estaré compartiendo también otra flor muy bonita la verdad no se vayan quédense conmigo son cosas muy básicas muy sencillas que no me gusta que batallen bien ahora el círculo lo vamos a doblar por la mitad luego por la otra mitad luego por la otra mitad y si se dan cuenta me queda un espacio yo creo que todavía alcanza otra mitad se dieron cuenta que lo doble como de cinco milímetros ahora lo voy a abrir abrir y lo voy a doblar en método acordeón doblo de un lado doblo del otro de un lado del otro además que ya tenemos nuestros dobleces y ya nos va a ser más fácil estas flores que les voy a compartir son muy fáciles de hacer así que anímense a hacer las amigas vean ahora vamos a doblarla por la mitad y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner pegamento lo que vamos a sacar con este círculo es que en realidad no sale como una forma de corazón vean solamente le pongo pegamento ahí en el en la mitad y ya se forma el corazón vean lo abrimos y ahí queda entonces de este círculo vamos a estar ocupando dos blancos uno verde y uno rojo vamos a empezar a pegarlos yo los pego con silicón para que me pegue más rápido pego el verde luego el blanco ahora el rojo y hasta ahí vamos a pegar un extra blanco y se dieron cuenta qué fácil fue hacerla con solamente círculos de este disco que la verdad todos tenemos estos círculos ahora si quieres un tamaño más grande no te vayas ahorita te lo enseño ahora con la tapa del pegamento voy a recortar hice un círculo y lo voy a recortar con fomea diamantado en color amarillo también lo puedes poner una un águila o sea el águila de la de la bandera mexicana aquí tengo el plato que fue el mediano no el más grandecito entonces ya lo hice doble por la mitad por la mitad por la mitad hasta que termine en un doblez como de un centímetro recordaron recuerdan que la primer flor que fue esa fue como de cinco milímetros este doblez queda de un de como de un centímetro entonces va a quedar más grande entonces ya empezamos a doblar doblas de un lado doblas del otro doblas de un lado doblas del otro y ya te sale tu rosetón vea ahora igual vamos a doblar por la mitad y le vamos a estar poniendo pegamento igual en el centro la pegamos y ahora sí ahí queda el corazón igual vamos a estar ocupando dos blancas una verde y una roja y se dan cuenta del tamaño ahora sí que los tamaños varían muchísimo para qué lo queremos por ejemplo puedes combinar los tamaños puedes pegar en las ventanas en las puertas las puedes colgar la verdad colgadas quedarían muy bonitas si las vas a colgar yo te recomiendo que le pegues dos círculos por los dos lados o sea para que tengan doble vista quedarían muy bonitas no te vayas para que veas nuestra segunda idea que también es igual de fácil para esta le voy a estar haciendo un círculo con una tapa de botellón que es más grande igual los círculos yo lo hice con fomia diamantado pero tú lo puedes hacer con con hoja de color con lo que tengas a tu alcance tratando de no gastar vamos con la segunda idea para esta voy a ocupar igual un disco de base voy a hacerlo en un fomia diamantado en color verde pero también se puede en hoja ahorita te voy a compartir cómo lo hice en hoja voy a recortar el círculo y vamos a doblar por la mitad esta flor en serio que fue bueno no de mis favoritas porque la esta que acabo de hacer también me encantó además son muy fáciles de hacer vean acá tengo la otra hoja el fomi lo voy a doblar por la mitad y lo vamos a cortar bien ahí se ve la la mitad la corte y de aquí voy a volver a doblar por la mitad y con esto buscamos que nos quede un pétalo vean lo doble por la mitad y ahora voy a bajar hacia abajo y el otro igual y ahí queda nuestro pétalo ahorita vamos a estar pegando con silicón al momento en que vayamos a pegar tratemos de ponerle solamente una gotita de silicón en la en la esquinita vean para que el pétalo quede así abierto porque si le pones en todo eso tu pétalo va a quedar como cerrado entonces pues no queremos eso queremos que nos quede abiertito una gotita de silicón ahí pegamos otra gotita del otro lado pegamos y sostenemos un rato porque la verdad yo batallaba para que me sellara no sé si es el silicón que me esté fallando ahora la vamos a poner una gotita y en el centro por la parte de adentro y ahí queda nuestro pétalo abierto aquí les muestro con el círculo de papel de la hoja de color para que vean que igual se puede lo corto por la mitad le hago los dobleces y ahí queda vean cómo se ve pues igual se ve muy bonito voy a continuar haciendo los demás pétalos para terminar esta flor para esta flor si vamos a estar ocupando dos verdes dos blancos y dos rojos o sea que prácticamente que de pues del disco del círculo del disco te salen los dos pétalos así que no vas a hacer más con un con un círculo te sale una flor ahora sí ya vamos a empezar a armarla qué bonita va a caer esta flor en serio anímense anímense a hacerla para sus decoraciones de la escuela del salón en lo mismo vea de la secundaria de la prepa hasta para tu casa para la oficina para sí para cualquier ocasión las puedes hacer e incluso les puedes cambiar el color a lo mejor tú las quieres para halloween para que para día de muertos para para una fiesta no sé la verdad los colores pueden ser a tu preferencia yo les estoy haciendo con la temática de nuestra independencia de méxico aquí en méxico la independencia de méxico se celebra el 15 de septiembre entonces ya terminé de pegar ahora vamos a ponerle silicón de los dos lados para cerrarla vean ahí quedó en la parte del centro queda un hueco un hueco vean así se ve por la parte de atrás y ese hueco lo vamos a estar cerrando con una un circulito yo le voy a poner un circulito de un tema del águila vean aquí está pero pues si tú quieres le puedes poner igual uno de adiamantado o lo que tú quieras pero tiene que ir un círculo para que la flor se pueda cerrar y sellar completamente vean este estas estas águilas te estaré dejando el link de donde las imprimí yo las imprimí en papel fotográfico porque más adelante estaría ocupando la más grande entonces si es que te gustó mi vídeo te invito a que lo compartas me ayudas muchísimo compartiendo en el grupo compartiéndolo en el grupo de mamitas de la escuela adiós